Full Harmony Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, ella a manejar me dejo, esa es la cintura cuando un lugar llegue yo.